Vamos a poner a baño maría el azúcar, los chocolates y las mantequillas. Lo vamos a ir removiendo de vez en cuando para que se integre todos los ingredientes. Aquí ya tenemos listo el chocolate, la mantequilla y el azúcar derretido. Vamos a incorporar los huevos a un bol y los vamos a batir ligeramente. Luego le incorporamos el chocolate que teníamos ya derretido. Le incorporamos la harina también. Y le vamos a dar con un golpe de máquina de batir. Un poco, no mucho porque si no se baja la mezcla. Vamos a volcar la mezcla en un molde de 28 cm enmantecado y enharinado. Los llevamos al horno a 180 grados. 2000 años más tarde.